Hola, buenas, aquí el error, estamos en My Time at Portia de nuevo Quería que vierais la nueva intro, ya ha salido oficialmente en Early Access Ya he podido grabarlo y tengo ganas de darle caña y ver todo lo nuevo Así que, nos vemos dentro Vale, pues parece que no se ha borrado nada, no hay... Esto es nuevo ¡Ah! ¿Cómo ha cambiado? No Ah, estos son los bufos de la casa ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto es nuevo, estamos ahí viendo novedades Poniendo muebles en tu casa puedes ganar bonus de atributos ¿Estas los desestaban? Sí ¡Oh, qué guapo por ahí! ¡Qué bueno! Ha cambiado también, visualmente El tema de los cofres parece que no ha cambiado Desde que lo vimos hace un par de días Es que me pegó un vicio importante probando cosas y tal He leído que han puesto misiones nuevas Sí Inventory new ¿Qué significa new? No acabo de entenderlo, pero vale Bueno, vamos a poner el horno El hornete ¿No? No han cambiado el tema de las, ¿no? Quería ponerlo diferente, no sé Vamos a ponerlo aquí No puedo Han puesto más misiones Han, digamos Pulido, ¿no? De cara a la salida Yo jugué el día de antes Vale, perfecto O sea, ahora podemos abrirlo y tal y cual Perfecto Charcoal Vale, ya me enteraré bien bien de qué más han metido Pero por lo que he visto Es simplemente un pulimiento De todo Han cambiado la intro que habéis visto antes ¡Oh! ¡Esto es nuevo! From Pauly Vale, aquí también me daban Cositas Necesito tres copper blades Aceptar Furniture maker Estas son las secundarias que te van llegando Veo algunas cositas Pequeños detalles Y creo que podría hacer la misión de la pesca Que es esta de abajo Claro, esta Misión Vale, pero yo quiero hacer esto Que es nuevo desde la granja Así que Sure Bueno, es la fertilizante Una receta nueva Y trigo Ok, craft the planter box Tengo que utilizarlo, ¿no? Esto No ¿Cómo funciona? Water tank Grill Diritransport No, no aparece A ver Inventario Press right click Ah, craft recycle Reciple Vale Ahora me saldrá aquí Puede ser ¡Sí! Small planter box Necesitamos Eh... Madera cortada Caca Y tierra Ok Pues... Ya tenemos un objetivo Que es Hacernos el cortador de madera Para ello Necesitaremos bajar a las ruinas Así que necesitamos dinerito Tengo dinero Pero no es suficiente Es así Vale, pero yo creo que es un buen momento Para ir a las ruinas Ahora que ya hemos empezado Por lo menos las primeras ruinas Es un momento perfecto Ah ¿Han puesto más cards para el personaje? Eso también lo sé Eh... Bueno Tengo la cara que tengo Es lo que hay Tengo la cara que tengo Eh... Y nada más Eh... La partida guardada se mantiene Por lo que he leído Y me han dicho los creadores Así que Oye Estoy... Divino de la muerte Tengo un montón de madera No debería recoger más Estoy cogiendo por coger Y por ver si puedo vender Esa es otra ¡Vamos a la mina! Tengo dinerito Tengo 20 Que es justo lo que vale Creo, ¿no? Así que vamos a la mina Vale, entonces tenemos Las principales Que es la del puente Tenemos la de la granja Para hacernos nuestra Propia granja Vale De... Pues con semillas y tal Pero bueno Vamos ahora Y la secundaria Que nos ha llegado el correo Que es para hacer muebles 20 golds Confirm Vale Debería haberme llevado comida Vamos a coger comida Ah no Que también se gasta el tiempo Da igual Vamos a ver si han cambiado Algo de aquí dentro Vaya che... ¿Cómo? He pagado ya 20 ¿Qué significa elevator? Tu anodo del área 80 por entrar What? A ver, vamos a vender madera Esto puedo entrar en el café No se puede entrar en el café Vale Vale Tengo unos guantes de boxeo ¡Uuuh! Que te reviento Vale Eh... Pues tengo que vender madera Es que no hay más Ahora mismo Hola Lee Paso de tu cara Aquí quizá ¡Ostras! ¿Qué es esto? Plato Vale Vale ¿Dónde lo puedo vender esto? No te aceptes Ah, en la tienda de muebles ¿Quién me compra madera? No, tú compras comida Portia Times Barbería No parece que... ¿Esto qué es? Copper Bar Ah, esto es la basura Muy bien No, tiene que haber algún sitio Donde pueda vender cosas Eso es el observatorio Total Tools Best Brothers Aquí en la tienda de... ¿No? Aquí yo creo que podré vender madera ¡Sí! ¡Ventidós monedas! ¡Guau! Anda que... Te la has currao, ¿eh? ¡Ostras! ¿Cómo pagas, eh, compañero? ¡Gracias! Me tiene ahí currando como un loco Pues muy mal Ah, mira, aquí si no me equivoco salía comida A ver, espérate, no me acuerdo Manzanas, manzanas Pues no me queda otra que... Hacer cosas para conseguir... Dinero Es que no hay más No madera Porque me da muy poco Si no construyo algo con madera A ver... ¿Eso es una caca? ¡Eso es una tremenda caca! Bueno, no sé Madre mía, ¿qué hago? Mira, una semilla Bambú papaya ¿Qué hago con mi vida Reogiendo cacas En un videojuego? Venga, coger madera Y con la madera Construir algo Esa sería la técnica Y luego aquí vivía alguien Pero no me sale Mr. Ladybug ¡Torreviento! Vale Espérate, una alpaca Vale, bien Tal... No, en esta casa Aquí vivía un oso Estoy un poco mal de la cabeza, tío Estoy un poco... Un poco pillado ¡Tú! Tienes que palmar No sé qué Voy a ver si hay una comisión Para ganar dinero rápido Porque ahora mismo... Recuerdo también que la versión Pre-early access Por así decirlo Higgins Tenía también este... Inicio duro No sé A ver, me acaba de llegar un mail Ole Yeah, boy Vámonos A ver si hay un trabajito con madera Vale, Antoine No sé qué Presley A ver qué hay hoy Vale, hay cuatro Tenemos una que nos pide Stone bricks Stone bricks No, algo de madera Tres wooden storage ¡Oh! ¡Este sí! Este sí lo veo Solo puedes coger una cada día Así que... Solo que veo Enjala vamos a hacer esto Wooden storage Vale En sí no te dan un límite de tiempo Pero quiero recordar, ¿eh? Voy a mirarlo Character Dos skill points Esto casi me da más experiencia Perfecto Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? No Tienes que cuando la complete Me saldrá en el mapa ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, que está por aquí La misión de la... Me indica esta la misión secundaria Del... ¿Cómo se llama? Del pescador Que está ahí Ya la haremos Porque eso ya lo hicimos En la otra serie Quiero cosas diferentes Así que lo primero para mí Es hacer el tema de las plantaciones Que es totalmente nuevo El tema de la granja Leí un post que pusieron De que no querían Hacer el tema de granja Pero debido a la demanda De la gente Comentando ¡Eh! Que quiero No sé qué Pues Ellos querían diferenciarse Por eso llevas un taller Y no una granja No tengo estamina ¡Hay que dormir! Un momento Vamos a ver cuántos puedo hacer One stretch for tres Ahí ya te dice cuántos puedes hacer Confirm Ok Y ahora me indica Que tengo que volver o algo ¡Sí! ¡Oh! ¡Quiero dinero! Vale, vale Así que claro Ahora solo puedo Hacer comisiones Vamos a llamarlo comisiones O peticiones Peticiones Django ¿Te conozco? Sí, parece que sí Solo puedo hacer peticiones De madera Porque las de piedra Puedo conseguir piedra Por el suelo Pero me es bastante costosa ¡Ah! Antoine Ti, 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 ti Experiencia Dinero Y reputación Para mi Taller Perfecto Esto nos pide Cristal Estaría bien Que aquí pusieran Iconos Basic skivers Skivers ¿Qué es un skiver? Skiver Handbook Basic skiver ¡Fua! Esto vale una pasta Tío ¡Wow! ¡Ostras! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Han puesto más! A lo mejor es un poco Así como aleatorio Pero Vamos a dormir Ya podemos dormir bien No tenemos estamina Vale tío Un momento Debería poner luces afuera Estaría muy bien No sé si se puede O solo dentro de casa Pero Hay mucha gente Que en el foro Del juego Está poniendo ¿Cómo guardar? Es súper fácil No sé ¿Duermes? Yo lo digo por si alguien Tiene esa duda Está jugando y tiene esa duda ¿Cómo voy ¿Cómo voy de inventario? ¡Hombre! ¡Hombre! Piedra Dijimos Piedra aquí El cobre también Va a ir aquí Todo lo demás Es como Debería hacer una Con materiales Vale Voy a dejar todo Pap, 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 pap Que se va almacenando Solo quiero llevarme Lo esencial Y esto es comida Pero Creo que se puede cocinar Sí, sí No cociné mucho En la anderoserie Pero ya la haré Vale Y ahora con este dinero Nos podemos ir a las islas Vale Ahí a las islas A las de esto Vale Vale Pues yo creo que vamos a dejar El capítulo por aquí Capítulos cortitos Para tener una serie Casi cada día Día sí, día, ¿no? Yo creo que puede Puede estar bien Es un juego largo Es un juego que iremos Con la calma Creo que no van a ir Borrando saves Por lo que parece Así que Es de agradecer Y en el siguiente Nos vamos a A las minas A las minas Y no entiendo el tema Del elevator Para que es Creo que ahora Hay como No sé Lo veremos En el siguiente capítulo Porque tampoco lo sé Vale Esto es una misión O una Una pet ¿Qué es esto? From town Ah Tenemos un importante Anuncio Esta noche A las 7pm En la plaza Del melocotón Ok Nada más Nos vemos En el siguiente capítulo Muchos saludos a todos Y venga Hasta luego